La organización Miss Venezuela nos abrió por primera vez sus puertas para que pudiésemos presenciar todo el proceso por el que pasa una reina de belleza. De cientos de chicas, 50 fueron preseleccionadas para competir por la corona. La eliminada es la número 12. Durante meses las vimos crecer y poco a poco nuestro grupo de candidatas se fue reduciendo. Gracias por habernos acompañado. Fuimos testigos de cómo estas jóvenes aspirantes fueron transformándose hasta que solo 26 de ellas lograron convertirse en mises y desfilar en el escenario del poliedro de Caracas. Mick Bellis Castellanos fue coronada Miss Venezuela 2013. Esta noche, acompáñennos a ver su evolución y la de todas nuestras mises, mientras compartimos con ellas por última vez. Hola amigos, buenas noches. Profesores, muy buenas noches. Bienvenidos a este estudio. Nuevamente, este estudio en el que recibimos a nuestras 50 participantes. ¿Lo recuerdan? Primero la impresión de entrar y ver el escenario. Fabuloso. Jamás imaginé. Primero estar en un sitio así. Bueno, y para nosotros poder hablar de todo lo que ha sido este recorrido, vamos a recibir al presidente de la organización Miss Venezuela, el señor Ofmel Sousa. Bienvenido a este estudio nuevamente donde comenzó todo. Te quedó muy bien todo lo que hiciste en la noche de la elección. ¿Le hubieras dado una banda? Ya te la di una vez. Qué pichirre, va. Bueno, voy contigo, Ofmel, a hacerte unas preguntas. Todo el mundo quiere saber, ya terminó el certamen, ya estamos todos relajados, unos contentos, otros no tanto, pero todos queremos saber si tú quedaste contento con el resultado de esa noche. Debe decirte que este grupo de 26 candidatas, creo que ha sido uno de los mejores grupos en muchos años. Tú sabías, y es algo que yo pienso que mucha gente quiere saber, ¿quién iba a ser la ganadora esa noche, Ofmel? Cuando yo vi la entrevista de la muchachita esta que ganó, yo dije, uy, esto está grave. Ella cantó y todo. Porque fue la más natural, la más espontánea, no estaba nerviosa, se sentía como en familia, por eso ya se había metido al jurado en el bolsillo. Yo estoy contenta porque cada vez que veo al jurado, pues me hace molitos ojos. ¿Alguna que hubieses incluido, Ofmel? Bueno, por ejemplo, yo hubiera metido las 5 a Distrito Capital, que me parecía muy completo. Y hubiera metido a las 10 a Mazona, a Monaga y a otras. Así es la belleza. Pero yo te invito a que te quedes conmigo porque vamos a ver un video de lo que pasó después de la coronación. Vamos a ver cómo recibieron la noticia, las que ganaron y las que no ganaron y qué fue lo que hicieron. ¡Mis Venezuela 2013! ¡Mis Costa Oriental! ¡Mis Feliz Castellanos! Costa Oriental es una niña que nos puede representar muy bien, con mucho talento. Hay cosas que pulir como en todas, como siempre en todos los concursos, cuando gana una venezolana. Mi niña preciosa. ¡Mis por eso! ¡Mis! ¡Me está abrazando la nueva venezolana! Ahora sí, ya voy a dormir. Nos vemos mañana. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas. Yo creo que quedó bien dentro de ellas aquello que dice que una Miss siempre es una Miss. Esa lección de seguro nunca se la van a olvidar. Nunca se les va a olvidar. Porque hoy se les dijo que podían venir relajadas. Y sin embargo, miren cómo vinieron. Fabulosas todas. Es así. Así que, bueno, quédate con nosotros. Te dejo para que converses con ellas. Te vamos a conversar todos. Seguro que sí. Estoy orgullosa de ustedes. Quiero decirles que lo hicieron fabuloso. Para muchos, ustedes han tenido que estar, varias de ustedes, dentro del cuadro final. Sin embargo, creo que nadie, como se dice popularmente, les quita lo bailado. Andrea, durante el Miss Venezuela tuviste varios momentos. Tuviste un traspié, tuviste un impase con alguien de producción. Al final, creo que te escapaste o te fuiste a algún lugar y salió María José a buscarte. Yo no sé. ¿Qué pasó? Bueno, dicen que es la noche más bella, pero para mí no. Fue la noche más loca. Desde el comienzo, o sea, me pusieron el vestido del opening y después todo atrás se rompió. Yo, Dios mío, ya comenzó la noche. Como todos vieron ya, y el reality hasta lo puso en slow motion. Y gracias reality por eso, pero bueno, nunca se van a olvidar de eso. Me resbaló un poquito en el opening, pero bueno, todos somos humanos y cometemos errores. ¿Qué haces tú en esos momentos con las chicas? ¿Qué les dice para que se tranquilicen? Bueno, díganle a ustedes, díganle a ustedes, que les digo, siempre les digo, están bien, bien, bien. Yo antes de seguir conversando con ellas y de llamar a las semifinalistas, yo tengo aquí, ay, bueno, una persona que se convirtió en especial a lo largo de este reality por su condición de familiar, por su condición de, ay, de todo. Yo voy a llamar a la abuelita de Andrea. Ahí una noche de semana con mi abuelita. Me dijeron que tenía un tumor. Mi abuelita vino, fue una sorpresa para mí, no me lo esperaba. A mí me conmovió mucho, de verdad, esta historia, el ánimo que usted le mandaba a su nieta. Yo le digo a Andrea que su mejor corona ha sido su esfuerzo, su lucha. Y una de las cosas que yo le digo a Andrea, te ganaste el amor de Venezuela. Yo la admiro, porque ella es una guerrera y una mujer valiente. Mi abuela es un... Abuela, te quiero mucho, de verdad, estoy muy feliz que hayas compartido esta experiencia conmigo. Particularmente me dolió en el alma cuando te vi llorando, me dolió en el alma verlas a todas. Estamos aquí por un sueño, todas y cada una de nosotras pusimos muchísimo empeño en esta competencia. A mí me tocó bastante duro ponerme las pilas y ponerme a la par de mis compañeras. Fue bastante difícil, pero fue una gran experiencia. De verdad, descubrí que en mí tenía una chispa que pensaba que de verdad no lo podía lograr. Yo jamás pensé que me iba a parar frente a 9000 personas en traje de baño y sentirme divina. Y esa noche lo hice. Ahora voy a seguir conversando con ustedes, pero antes yo quiero recibir en este escenario y brindarle un fuerte aplauso A la semifinalista vamos a darle entrada a Alicia Dolanji, Yaro Serpa, Andrea Lira, María Laura Verde y Roxana Marrupo. Hola chicas. Siéntense, pasen por allí. Te vamos a conversar un ratito. ¿Ustedes pensaron en algún momento que iban a quedar entre las 10? Desde el principio dije, si yo voy a esto, voy a ganar. No sé Dios, pero yo me siento ganadora. De hecho, a mí mi sueño era contestar la pregunta y lo hice. Y por eso doy gracias a Dios por tener la familia que tengo. Ok, yo quiero dejar una pregunta al aire y es con Débora, Minicuchi. El peor momento de la noche. Yo quiero que me lo diga Débora, por ejemplo, porque yo sé que ella va a ser honesta y me va a decir después de comerciales cuál fue tu peor momento, Débora. Ya volvemos. Dejé al aire una pregunta con Débora acerca de lo peor para ella en el Miss Venezuela. Y te pregunto esto, Débora, porque tú eras una gran favorita, incluso para Giselle, porque tuviste una conducta muy impecable, buen cuerpo, pero algo te desfavoreció. No estoy al tanto de saberlo y por eso te quise preguntar esto. Mira, de verdad que ese fue el peor momento de la noche. En no ver que valoraron el esfuerzo, la puntualidad, la disciplina. Ella siempre fue una Miss perfecta, por eso es que estás tan afectada. Ella siempre fue una Miss perfecta. Y veo que a la final de todo fue premiada una persona que, ¿sabes? Nunca estaba presente en los ensayos. ¿A quién te refieres? A Michelle Bertolini. La puntualidad, o sea, son cosas que uno va viendo que después dices, ¿qué? No quedé, me siento mal, porque de verdad que yo lo di todo. Es bueno que prestes atención a lo que piensan tus compañeras. Obviamente envidia de todas, pero después de nada, así es la competencia. Lo que pasa es que saber que lo hiciste es mucho mejor que algunas. No quedaste, ¿y por qué no lo vio el jurado esa noche? Pero tú crees que tú lo hiciste mejor que algunas, pero yo que estoy aquí de jurado, te estoy viendo a ti y estoy viendo a esa alguna y digo, a mí me gusta más la alguna que esta. Menescuchi, cuando empezó aquí todo esto, era la mejor. ¿Qué pasó? Que muchas sacaron las uñas y esa noche Menescuchi estuvo bien, pero otras también estuvieron bien. Yo, por ejemplo, consideraba, cuando vi a la muchacha, que iba a ganar Bertolini, porque tiene una estampa. Sí. Pero cuando se... No quedó. Bueno, yo quiero hacer pasar a este escenario a las más felices de la noche más linda del año. En primer lugar, recibimos a la segunda finalista, Gabriela Grau. Vamos a recibir a la primera finalista, Uy, May Nava, muy aplaudida también. Recibimos a Miss Venezuela Tierra, Stephanie de Sorci. Y ahora sí vamos a llamar a Miss Venezuela Internacional, Michelle Bertolini. Y recibimos ahora con un fuerte aplauso también a nuestra Miss Venezuela Universo, Miss Belli Castellano. Bueno, chicas, esto está difícil. Ustedes estaban allá atrás. Estaban escuchando todo. Bueno, vamos a conversar un poquito. ¿Qué tienes tú para defenderte? Quiero decir a mis compañeras, a las que no estoy de acuerdo con mi corona, que yo también me esforcé, igual que todos ustedes, no, más. Porque yo, cuando llegué aquí, era distinta. Y quiero decirle a todas ellas, que bueno, lo siento mucho por ustedes, pero esta corona es mía. Te voy a hacer una pregunta. ¿Piensas de verdad, con honestidad, que te falta ese, como diría Giselle, ese tumbado? Que no sabemos qué es, pero que sí traspasa una pantalla, que sí llega, independientemente de la oratoria, independientemente de todo. Sí, me falta y tengo un año para prepararme. Y sé que lo voy a hacer muy bien. Nunca pierdas tu humildad, porque eso es lo más bonito que tienes tú, porque eres muy linda. Y tu dulzura. Oye, yo tengo que aplaudir ese comentario de Daniela, porque se metió ya en personajes. ¡Qué bella! Mis tierras, Estefanía de Sorci, estuviste tan serena, tan tranquila. Todas estaban alborotadas y tú meditando, con una paz. Cuando yo llegué entre las cinco, yo me puse a llorar, porque no sabía que yo podía llegar hasta allí, hasta las cinco después de mi respuesta. Incluso que los años anteriores no habían dado corona, sino este año que a mí me dieron corona de mis tierras. Bellísima, por cierto. Sí, ha sido lo mejor. Las tres tienen corona. Quiero hablar finalmente contigo, McBelly. Nadie ha dicho nada negativo de ti. Esto puede ser un arma de doble filo. Lo estaba pensando muy bien, ¿por qué? Porque la gente, que todo el mundo hable muy bien de ti, es una responsabilidad mayor. Ah, eso sí. El peso es mayor cuando estés en el Miss Universo, y ciertamente es así. ¿Realmente tienes con qué desde que llegaste aquí? Al final todo puede cambiar. De hecho, después de la pregunta, yo seguía sin estar confiada. Le pregunté a Gaby, Gaby, me fue bien. Y me dijo, eres la próxima Miss Venezuela. Yo todavía no me lo creía ahí. Le dije, llegada. Yo dije, vamos a esperar. Estábamos en las cinco, nos agarramos de mano. Bueno, esperemos quedar de mano y fueron pasando las cosas así. Y quería que el jurado, en la entrevista del jurado, ellos me vieran tal y como yo era, y que se consolidara una imagen de Mick Vélez, la que pudieron ver a través del reality, en todo por la corona. Bueno, vamos a ver este video de la evolución de las chicas en todo este periodo que hemos vivido maravillosamente con ella. Hola, mi nombre es Estefania Sorci. Es mi favorita. Tengo que nombrar a Miss Aragua, que es bellísima. Es espectacular. Mi rostro. Ella es Huarico. Esta sí es famosa. Mi feliz, tu padre jugó, si no me equivoco, en las grandes ligas. Y el hecho de que mi padre haya jugado béisbol profesional me hace sentir que el Miss Venezuela para mí es como estar en las grandes ligas, donde lo importante para destacar es la dedicación, el compromiso y la responsabilidad que se tiene con lo que se hace. Gracias. Definitivamente un largo camino para poder llegar hasta aquí. Valió la pena. Pero de todas maneras, para ustedes, no se acabó esa noche del Miss Venezuela. Vamos a ver en la próxima parte todo lo que tuvieron que hacer el día siguiente. Hoy me toca mi primer día como mi Venezuela. Hola, muy bien. Ay, Luis, estoy muy feliz. Ay, mi tope. Para tomar todas las impresiones de las cantidatas Misses ganadoras, en esta oportunidad me encuentro con la Miss Tierra. Michelle, sin duda, de tenista a Miss. Terminar con mi carrera de comunicación social. ¿Será que luchará durante este año para traerse esa corona del Miss Tierra? Ya terminamos cortados. Ahora nos toca ir al noticiero Venevisión. Mil gracias por estar aquí con la salud del mundo. Que deje muy en alto el nombre de eso. Amén, amén. Así que gracias. En esta altura la corona no nos pesa, no nos da en los tacones, tampoco. Para muchas jóvenes, llegar al Miss Venezuela es la realización del sueño más importante de sus vidas. Algunas lo logran en el primer intento. ¡A Miss Venezuela dos mintantes! ¡Miss Cosa Oriental! Otras no regresan, pero hay chicas determinadas a insistir por esa corona. Y cada año tratan de venir con algo distinto. Hoy con nosotros están un grupo de esas chicas que han estado en el reality y que quisieron acompañarnos en este episodio final para contarnos qué ha pasado con sus vidas. La veremos el año que viene con nosotros otra vez. Jessica, cinco veces has estado en la quinta. Quiero saber si vas por la sexta. La eliminada es la número 12, Jessica Schell. Yo recuerdo que tú le diste un abrazo, Esmel, cuando fuiste eliminada y dijiste que no, que ya ese era tu último intento. Yo le pregunté y me dijiste no, hasta aquí lo dejo. Bueno, pero Esmel también me dijo otra cosa después. ¿Qué te dijo Esmel? Nos vemos en febrero. Vamos a ver. ¿A la sexta va la vencida? A la sexta. No sé. ¿En el caso de Jessica? Yo confío que sí. Yo no sé si este movimiento les recuerda a alguien. Yo tengo obligatoriamente que decir que te pongas de pie. No se me ven los abdominales. No se te ven. Nos lo imaginamos, no te preocupes. Vamos a recordar al público esa danza de los abdominales. Unos pasos básicos en música. El año que viene te podemos ver aquí. La primera en abandonar la competencia. María Luisa Molina, la número 44. Mira, yo creo que sí. Realmente estoy bastante entusiasmada. He visto de pila, como quien dice, el recorrido de las chicas y bueno, ese trabajo me lo grabo yo aquí y el año que viene pues vengo con todo. ¿A ustedes les dan ganas de entrar en este reality después de haberlo visto todo? Te confieso algo. Cuando salí, le dije a alguien por allí, no regreso, pero con los resultados me siento complacida y dije, lo voy a intentar. Bien por eso. Ya sabes entonces que la fecha es febrero. Ok, perfecto. ¿Se acabó el sueño o no? Soy cantante, soy productora de eventos. Y Bagni, ¿estás cantando en este momento? Sí, inclusive hace tres semanas tuve un concierto. Pero no nos invitaste. Ah, espero que otra vez pueda yo estar aquí en el reality si la organización Miss Venezuela me lo permite. Así que ya tengo tres anotadas para Omer para la gente. Claro que sí, por supuesto. Bueno, tú sabes que Bagni no es la única que canta. Daniela, qué bueno que estás acompañándonos hoy. Mi sueño es ser una Miss ¿Qué te pasó? Bueno, mira Vivi, estuve muy mal de salud en ese momento. Estoy súper satisfecha de verdad por todo el reality, todo de verdad que ha sido muy bonita la experiencia de ver desde afuera lo que quizás pude haber visto desde adentro. Quiero hacerte una observación bien importante. Fíjate lo que logró Mick Bellis cantando en la entrevista con el jurado. Quédate con esa reflexión. Daniela Crespín, Daniela, mi amor, te fuiste casi terminando el reality. Por un lado me hubiera encantado quedar seleccionada, tener una banda, ir al poliebro, me hubiera parecido chévere. Y tienes como una una cosa muy parecida a Mick Bellis. Daniela, ¿tú vas a volver? Bueno, ahorita no lo tengo estipulado, pero uno nunca sabe las vueltas que a la vida, uno no puede cerrar una puerta y quién sabe, no sé, vamos a ver. ¿La pasaste bien? La pasé buenísimo, de verdad, me cambió la vida. ¿Terminaste de ver el reality y te gustó? Me gustó, me encantó. ¿O te espantó? Me encantó, no me encantó. Carla, fuiste una muy afectada cuando se te dijo que te tenías que ir del reality, me acuerdo clarito de ti. Tengo que informarles que hasta aquí llegaron en la competencia. ¿Cómo te fue después de eso? Yo soy de las que piensan que uno no se debe caer ante una piedra que se te topieza en el camino. Pero tú sí fuiste una de las que dijo que volví al año que viene. Soy de las que piensan que uno no participa en este tipo de eventos para fracasar y pienso que mi oportunidad no fue el momento. Sé que como muchas brillaron, puedo brillar yo, pero en otro momento. Si mi familia ya no sé a dónde hubiese llegado y quiero agradecer a mi mamá que está ahí arriba, que la quiero muchísimo. Yo voy a dejar de última a Iralbet porque antes de hablar con Iralbet yo quiero que tú nos cantes. Daniela, mira, se escucha el público. Vamos todas chicas vamos a triunfar por ese sueño que tenemos ya el tacón, el vestido y el labial todo nos servirá porque mi sueño es ser una Miss mi sueño es hoy estar aquí con mis padres, mis amigos en esta noche de brillo la noche más deslumbrante del país con miles de sueños con miles de anhelos ser Miss Venezuela en una noche tan linda como esta. De verdad, Harry, no ha perdido el tiempo como tú dices, morochos, gracias. Te deseo mucha suerte el año que viene, chicas. Las esperamos el año que viene, ¿verdad, Harry? Las puertas de la Quinta de Venezuela siempre van a estar abiertas para ustedes. Así es. Y yo voy a hablar contigo en la próxima parte, Iralbet, porque hay algo que quiero preguntarte. Tú deseabas muchísimo la banda de Monagas. ¿Qué te pareció la actuación de nuestra Monagas, Ana Carolina? Para nadie es un secreto que la banda que yo siempre he querido desde que entré al reality Miss Venezuela es la banda de mi estado que me vio nacer, me vio crecer como es el estado de Monagas. Amigos, en el segmento anterior dejamos al aire una pregunta para ir al B, que finalmente no competiste en Miss Venezuela y querías la banda de Monagas. Otras que realmente tienen ese sentimiento intacto, hablo de ir al B de Ana Carolina. Triste, estoy de verdad, o sea, devastada. Tuviste todo el reality, ¿cierto? Cierto. ¿Qué tal te pareció la actuación de Ana Carolina Ugarte, quien tenía la banda de Monagas? Yo pensé que ir al B se iba a referir a Ana Carolina como que, ay, bueno, diste lo mejor de ti, que no sé qué, pero no. No tuvo ninguna actuación de mi parte, de verdad, no la vi. Este, desde el principio cuando entró no esperé más de ella. Este, y bueno, nada, así son las cosas y mi mensaje hacia ti es que de la justicia divina nadie se salva. Fue rudo, ¿no? Uy. Esos sentimientos siguen igual y espero ir al B que hagas un trabajo muchísimo mejor que el de Ana Carolina porque si no la audiencia te va a... Es catártico este programa. quizá tú tenías eso aquí. ¿Tú piensas que tú hubieras hecho una actuación mejor? Estoy completamente segura que hubiese hecho un muchísimo mejor papel de lo que ella hizo. Ana Carolina. Escucho muchos murmullos de este lado, Viviana, no sé si tú los oyes. Sí, yo tengo aquí. Pero hay reacciones varias. No, 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 no. Ana Carolina, tú estás con tu cara pacífica como siempre con esta elegancia que te caracteriza, serena, ¿verdad? De mi elegancia. Cuéntame. Por algo me llevé la banda de mi elegancia y por algo representé a mi estado a Monagas. Respeto, de verdad, el albed completamente. Siento un poco de resentimiento en su comentario, me parece muy chimbo, pero cada quien puede expresar lo que quiera, que hay libre albedrío. Respeto su posición completamente, en verdad. Yo me siento muy feliz con el trabajo que hice, yo creo que eso es lo más importante, que yo me sienta feliz y satisfecha con lo que hice. Y sé que hizo un buen trabajo porque me lo han dicho y el público y Venezuela entera lo vio esa noche. Lástima que tú no. Te esperamos el año que viene y si así lo decides, ir albed. Ok. Bueno, cosas como esta también pasaron a lo largo, obviamente, de todo el reality. Y quienes tenían bastantes altercados eran Daniela y Débora. Vamos a recordarlo porque a veces me da risa ya la estraditura. Dígate que se sentaron juntas hoy. Ay, sí. Ahora son las mejores amigas. Bueno, hoy tuvimos una pequeña discusión. Pequeña. Vamos a recordar un poco. Vean esta imagen. Y salió que era fea o que salía fea. Lo dijo frente a las cámaras. Una le dijo a la otra que era fea y no se lo dijo en la cara. Pero dime a mi cara si lo vas a decir. Pero es tu cara únicamente fea porque lo vi. Dime a mi cara. O sea, yo lo que digo es ser madura. No, 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 no tengo necesidad. Se madura y supera. No, mi amor, no madura. De hecho, no existe. A mí me dice Mil y una persona eres fea, eres fea. Ajá, pero yo estoy en el mismo en esto de Light to No. Y aquí cada vez hay más peleas. Mira, mira, mira. Bueno, yo quiero preguntarle a esta altura a Gabriela. A esta altura. Esa señita del gato se hizo famosa y el susto a Gleymar se le quitó el hambre que tenía la lanchera en la mano. La cara de Gleymar era un poema así. En el medio de esto y la salpicaba Leslie. A esta altura del partido, una al lado de la otra que se sentaron juntas o las sentaron juntas. No sentaron, no sentaron, pero igual... Pero se hablan. Sí. Sí. O sea, se divierten, ya están chéveres. Ya montamos una foto en Twitter y todo porque la gente la pedía. ¡Pero qué es esto! ¿En qué se ha convertido el reality en el último capítulo? No, montamos una foto en Twitter porque fue tan controversial esa pelea que la gente pedía. Me decía, una foto ustedes dos la queremos ver agarrada a la mano en la noche final. Y yo dije, bueno, casualmente le dije, chica, vamos a tomar dos una foto porque yo sé que eso va a ser trending topic y tal cual. Un abrazo de villanas así, pues. Ok, Leslie, Leslie, dime algo. Yo creo que al final aprendimos a querer a Daniela, a aceptarla como es. Ay, qué bello eso, me encanta. Viste que sí, estuve contigo al lado y no quedamos ninguna dentro de las diez. ¿Viste? Tú que tienes más tautura que yo, ¿cuánto? Dos centímetros. Dos centímetros más que yo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Harry, señores, quédate con nosotros porque yo quiero presentar una parte muy importante y ahora sí, hemos hablado de los profesores, de nuestras mises, de nuestras candidatas, pero ustedes recuerdan la frase belleza responsable. En su gira de responsabilidad social, nuestras aspirantes visitaron diferentes organizaciones donde llevaron alegría y compartieron con personas muy especiales. vivíanse en dos grupos que van a estar unas en teatro, unas en baile. Qué bonito es esa conexión que sentí con todos estos muchachos y además que también uno viene aquí y se distrae, drena. Bueno, Victoria, yo quería conversar primero contigo porque fuiste quizá una de las más se sensibilizó con esta causa. ¿Por qué y qué piensas hacer ahorita incluso? Aunque no quedaste dentro del cuadro, quisiera seguir involucrada. Sí, claro que sí, yo les prometí a la gente de la organización de ABC que iba a continuar con ellos porque fue una experiencia muy bonita. Normalmente uno ve personas con síndrome de Down y es lo común, pero nunca ves un bebé con síndrome de Down y el momento más importante de ellos es ese desarrollo en el que tienen de meses a un año porque es cuando ellos pueden empezar a hablar, empezar a caminar, tocar, ver y a mí me tocó esa parte de verdad que fue muy, muy de verdad. No sé, me puedo poner a llorar y todo, es muy emocionante. Mick Belli, ahora te toca una labor importantísima de belleza con responsabilidad. ¿Cómo crees tú que como Miss Venezuela las vas a poder unir a tu forma? A mi forma y por mis raíces de mi familia me encantaría ligar o hacer una combinación de la actividad física con los niños que pude compartir en mi responsabilidad social que fueron unos niños sordociegos y vamos a ver si eso se da, de todas maneras tengo que esperar la aprobación del departamento pertinente de la organización Miss Venezuela pero me encantaría trabajar en ese aspecto. Siempre van a tener el apoyo incondicional de la organización Miss Venezuela que ha llevado a cabo esto de belleza con responsabilidad. El camino de Miss Venezuela 2013 terminó la noche del certamen. Continúa obviamente para las triunfadoras de la noche pero para el resto de ustedes apenas comienza una cantidad de oportunidades que ustedes tienen que aprovechar. Yo quiero en este momento recibir a una persona muy especial que es reconocida internacionalmente por ser un escritor y tener una pluma maravillosa. Él es el señor Leonardo Padrón. Yo jamás pensé que iba a tener a Leonardo en el reality pero quiero decirles que es un honor tenerlo y porque además Leonardo siempre ha estado pendiente de nosotros y te lo agradecemos. Así es. Han hecho un estupendo trabajo me ha parecido una novedad absoluta lo que han hecho en el reality. Creo que les ha dado un fuello extraordinario a las Misses y bueno como tú lo has dicho algo clave a partir de ahora lo importante es que ya sepan cuál es su verdadero talento para la carrera que quieren desarrollar. Yo te tengo aquí una villana. ¿Sí? Sí. Me han hablado de ella. ¿Te han hablado? Me han hablado de ella. Es impresionante. Todo el mundo me habla de ella pero además es así ya con su rótulo de villana. Mira, te la quiero presentar. Se llama Daniela Reyes. Estoy absolutamente expectante y quiero saber por qué todo el mundo se cataloga como villana así ya de una vez. La verdad es que yo creo que es porque han visto en mí algo no sé pero a mí me encantaría de verdad que sí encantada encantada de ser la próxima villana de una novela tuya. Ajá. ¿Qué le dirías tú a Leonardo para ver si él te considera una escena aquí mismo te puedo hacer? ¿Ah, sí? Total. Total, pues. Ok. Bueno, ¿participo? ¿Quieres en escena? ¿Cómo hacemos? Sí, me encantaría contigo. Bueno, dale. Leonardo, tú eres el escritor la columna izquierda tú eres la protagonista estás esperando al protagonista y ella te va a venir a decir que él no va a venir porque definitivamente está aburrido de ti. Dale, adelante. Rápido. Viviana. Leticia. Tengo algo que decirte. Carlos Alberto me dijo que ya le aburrías que no quiere nada contigo y que la que lo divierte soy yo. ¿Qué te parece? Eso es mentira. Es cierto. Carlos Alberto jamás te diría eso. Él me prometió matrimonio. Qué risa me das, Viviana. Lo siento tanto. Pero no. Soy yo con la que se va a quedar. Así que puedes recoger tus cosas porque esta casa es mía. Muy bien, bravo, 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 bravo. Sí, muy claro, muy claro. Tengo suerte en la vida. Mira, ella tiene algo que dice que es importante que es osadía. Ah, sí, cómo no. Pero yo quisiera decirle algo rapidito a todas las mises. Es una mala noticia. Ay, mamá. El talento no se opera. Ah, ¿ok? Esa frase el talento hay que cultivarlo. La buena noticia es que hay muchas mujeres que han salido del mismo Venezuela y han terminado convirtiéndose en grandes actrices del país. Lo que le quiere decir, Leo, es que se estudia. Si no se preparan, de nada sirve ser bellas y tener osadía. Tienes una mala y posiblemente puedas tener tres buenas. Mira, Andrea, da unos besos. ¿Qué tal Andrea? ¿Tú cómo sabes que da unos besos? No, que te lo diga Julián Gil. No, no, no. ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti? Fiorella también es una excelente actriz. ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Por qué? ¿Quién es para qué? ¿Quién es para qué? ¿Quién es para qué? Dime, abre. Tú parece que me tiene que obligar esto. No lo voy a gustar. Y me falta otra, me falta otra que creo que tengo por aquí. Mira, mira la graf. Segunda finalista, ese puesto también da suerte. Me han hablado de ella también. No, 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 no. Tú no puedo hasta explicar qué es esto. No, mi amor, te juro que yo... ¡Eres un hipotada! ¡A mí te pasa! Ellas tienen ganas de actuar. ¿Tú quisieras, Gaby? Sí, me encantaría. De hecho, ya pronto vienen algunos castings por ahí, así que ya tengo que empezar a prepararme porque para eso, como dice Leonardo, se necesita preparación y el talento no se opera. Gaby, ya me vas a hacer la competencia, ya te veo. Sería buenísimo. Sería un honor, sería un honor para mí que trabajáramos las tres juntas, de verdad que sí. Yo, de verdad, por favor, las que lo vayan a hacer, háganlo en serio. No lo hagan por el hecho de querer ser famoso. No. Háganlo por... Si quieren ser actriz, que lo tomen de verdad en serio. O sea, de verdad, hay gente que definitivamente se ha impuesto por encima del estereotipo de la Miss. porque es algo que van a tener en contra, el prejuicio. El prejuicio del propio escritor que va a decir, bueno, esto lo que viene es una Miss y el prejuicio del público. Así que ustedes tienen que combatir eso con su talento, su tenacidad, su voz a día y con muchísimo rigor y disciplina. Es un honor haberte tenido aquí, también. Gracias. Te quiero. Gracias. Lo aplaudimos, Leonardo Padrón. Gracias. Gracias. El año que viene, si hay reality, no lo piensen dos veces. Inscríbanse, es una oportunidad que tienen que aprovechar. Esto es la forma para el día de la noche final y yo creo que ese es el resultado de todos esos testimoniales que hice, me hicieron ganar la corona de Miss Venezuela 2013. ¡No me quiero ver! Amigos, las luces del poliedro se apagaron hace más de una semana. Las bandas fueron entregadas de vuelta a la quinta. Quizás algunas de ustedes regresen a sus ciudades, otras quizás continúen aquí en Caracas formándose como modelos, como artistas o como profesionales. Osmel, algo que quieras comentarle a las chicas en este episodio final. Solo uno iba a ganar la corona. Solo cinco iban a ser las finalistas y diez las semifinalistas. Pero todas las demás, cualquiera, la podía llevar a Estado en ese puesto. Y me parece que el año que viene tenemos que repetir este programa porque fue muy bueno. Ayudó mucho a las muchachas. Pudimos decir todo lo que quisimos y que todo el público viera todo lo que se hace dentro de Miss Venezuela y cómo es Miss Venezuela. Les quiero decir que las vamos a extrañar de verdad, de corazón, a todas. Quiero darle las gracias por haber tenido la osadía de ser las primeras en participar a ustedes, profesores, hasta el año que viene. Nos vemos muy pronto y mucho éxito a todas. Dios los bendiga. ¿Ganar el Miss Venezuela o por lo menos entrar dentro del cuadro de las cinco finalistas del Miss Venezuela? ¿Servis Venezuela? la corona. Felicidades por llegar hasta aquí. ¿Están dispuestas a todo por la corona? Sí. Mientras no tengan una banda puesta, solo son aspirantes. Y aquí, ahora, empieza el camino a la corona. Esto es un punto que está de baño y no va a importar. Este también tú estás muy bien y ahora viene Jorda. Lean prensa porque en cualquier momento las agarro y las pongo a ver en qué planeta están. Pero para que se hagan más responsables porque no se hagan que el niño con felicidad. Tú, dame la banda. Ni ellas, ni yo nos vamos a arriesgar a perder la banda después de que estamos aquí. Sería capaz de entrenar hasta de noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Juérico! ¡Mis Venezuela 2013! ¡Mis Costa Oriental! ¡Mis Feliz Castellano! Sí, pensaba que iba a ser mía. La quería y la llamaba con la línea de atracción. ¡Todo por la corona! ¡Todo por la corona! Mira, la corona de mi Venezuela es codiciada. Mujeres que más han hecho con el concurso son mujeres que no quedaron, no ganaron, pero sí entendieron que esto era una escuela y que era un escalón. Todos tenemos que apoyarnos unos con otros para poder lograr lo que ustedes ven. La mayoría de las muchachas la ven como un trampolín a la fama. ¡Gracias!